Hola amigas y amigos de Cotillones y Manualidades, hoy les voy a enseñar como realizar un dulcero de caramelo de la temática de Soy Luna. Utilizaré una cartulina de 15x15 en color fusia, 8 tiras en foami de 6 centímetros de largo, 2 tiras en foami de 15 centímetros de largo, lápiz, cinta de papel, una imagen impresa de Soy Luna, papel crepe, pistola de silicón y tijeras. Vamos a comenzar a realizar nuestro dulcero con forma de caramelo. Recuerde que vamos a utilizar una cartulina de 15x15, pero ustedes lo realizan del tamaño que ustedes deseen, puede ser de 20 o 30 centímetros. Vamos decorando con la tira en foami que le indique de color azul, la podemos pegar con silicón frío o con silicón caliente. Recuerden que ustedes pueden utilizar el silicón que ustedes deseen. Este es el trenzado de la bota de Luna del Patín. Vamos a pegar nuestra otra tira, vamos a hacerle el cruce que es el trenzado. Un saludo para todos nuestros seguidores de México, Brasil, Chile, Ecuador. Un gran abrazo, saludo desde acá. Gracias por seguirnos, por darle siempre me gusta a nuestra página de cada uno de nuestros videos. Yo estoy utilizando estos colores porque estos son los colores que utiliza este personaje de Soy Luna. Fíjense que fácil es de elaborar, lo pueden elaborar los niños, lo pueden elaborar ustedes, las maestras, las personas que apenas se están iniciando en este mundo de las manualidades. Tenemos muchísimos videos que pueden visitar, allí les vamos enseñando paso a paso técnicas para que ustedes inicien su proyecto de año. Hacemos el trenzado y listo, ya terminamos nuestro trenzado. Así nos va quedando. Recuerden que podemos hacerlo más grande, en tamaño que ustedes deseen. Pueden ser caramelos gigantes para decorar la mesa principal o pueden ser caramelos así, que serían dulceros para niños. Vamos a pegarle la tira a los lados. Recuerden que les dije que eran de 15 centímetros de largo, que son dos. Eso sería en toda la orilla del trenzado. Así. Vamos a pegar la otra. Este es un dulcero muy lindo y a las niñas les va a encantar. Listo. Fíjense, aquí lo tenemos. Vamos ahora a darle la forma de caramelo, que sería cerrando en nuestro círculo. Cerramos aquí y colocamos silicón y unimos. Si no tenemos cartulina doble faz, podemos usar cartón corrugado, cartón dos en kilo, el cartón que tenga a mano. Recuerden que son caramelos de cartón y podemos elaborarlos con material que deseen. También podemos realizarlo con foami, para las personas que no tienen el cartón disponible. Vamos a colocarle el papel crepé en la orilla, que es para cerrar nuestro caramelo. Si no tiene papel crepé, puede ser papel luz brillo, papel celofán, el papel que tengan disponible. Lo colocamos aquí, por todo el alrededor. Lo coloque amarillo para que sea parte de la decoración del patín de Soy Luna. Este es un personaje muy hermoso que a todas las niñas les encanta y está muy de moda en este momento. A todos nuestros seguidores, nuestro próximo proyecto será ir a todos esos países, editar nuestros talleres y visitar cada uno de los países que nos siguen, México, Ecuador, Perú, Chile. Llegar a cada uno de ustedes. Poco a poco les iremos avisando. Aquí tenemos ya uno. Ahora vamos a colocarlo también en la parte de abajo. Le hacemos dos. Esto lo vamos haciendo poquito a poco. También lo podemos hacer cuando lo tenemos abierto, solo que cuando vamos a cerrar, entonces nos dificulta más. Pero como a ustedes se les haga más fácil. Con papel celofán también le queda muy hermoso, le queda muy llamativo, muy bien trabajado. Podemos colocarle papel celofán de lunita, de estrellita, que ustedes deseen, ustedes encuentren. Gracias por su comentario. Recuerden que en nuestra página Cotillones y Manualidades Infantiles y Cotillones y Manualidades Infantiles 2, allí encontrarán en el álbum de moldes nuestros patrones de los videos anteriores que hemos elaborado. Fíjense, aquí tenemos nuestro caramelo. Vamos a colocarle una imagen que es impresa de Soy Luna. Esta puede ser una imagen de tarjetita que tengan o la mandan a imprimir y la coloca. Vamos a colocársela aquí para decorar nuestro dulcero. Mira que bello queda. Ahora vamos a amarrar aquí nuestro caramelo con la cinta de papel que les dije. Para cerrar, para que no se les salgan los caramelitos o la chuchería que le coloquen. Lo amarramos aquí. Este cotillón lo podemos elaborar de cualquier personaje, no solamente de Soy Luna. Puede ser personaje que ustedes deseen, lo elaboran. Y amarramos aquí. Espero que lo puedan elaborar, que les sirva de mucha ayuda, que les sirva para su proyecto, para los colegios, para las personas que trabajan con tiempo. El día de los enamorados pueden elaborar caramelitos así para el día de los enamorados. Les voy a traer una idea sobre ese tema del día de los enamorados para que le regalen a sus amigos. No es solamente el día de los enamorados, es el día de la amistad. Y pueden regalarle a sus amigos caramelitos. Con bombones. Mira que hermoso queda, que fácil de elaborar. Nos queda así, con la parte de atrás también así, todo decoradito. Muy fácil de elaborar. Bueno, espero verlos en nuestro próximo video. No se olviden visitar nuestra página Cotillones y Manualidades Infantiles, Cotillones y Manualidades Infantiles 2. Y no solo visitarla, recuerden darle me gusta y seguirnos, que día a día le iremos trayendo nuevas ideas. Gracias por estar allí y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.